Arregaron, a la punta abierta sale el número 12 con pequeña ventaja sobre 6, cerca del 4. Contra los palos avanza el número 2, abierta rápido, el número 13A. Se formaliza la competencia, pasan por los 1.200, abierta el 13A, pequeña ventaja sobre 12, más adentro avanza el 6, que ahora busca hacia afuera, contra los palos está el número 4, abierta viene el 11. Están en los 1.000, adelante ahora el número 12, pequeña ventaja sobre 13A, más atrás avanza, pegada a los palos el número 6, luego avanza el 7, más abierta viene el 11, por dentro el 4, luego el 13. Recorriendo los 800, adelante el 12 con cuerpo de ventaja sobre 13A, a cuerpo de esta contra los palos avanza el número 6, a medio lo hace el 7 y van a la recta final. 12 mantiene ventaja sobre el número 13A, por dentro busca el 6, también busca el 4, abiertas vienen el 7, el 11 y desde el fondo el 8, faltan ahora 450 metros para el disco, todavía el 12 en ganancia, pequeña ventaja sobre 6, que ya domina, 6, seguida del 12 que no se entrega, abierta la carga del número 13A, más abierta viene el 7, desde el fondo el 13, faltan ahora 200 metros para el disco, dominó el número 6, 6 con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 12, más abierta el 13A, contra los palos el 13, faltando ahora 120 metros para el disco, el número 6 con tres cuerpos de ventaja sobre 12, 13 y 13A, que van luchando por el segundo lugar y van a cruzar el disco, 6, luego una línea 12 y 13.